¿Sabías que? Previo a la jornada electoral del domingo 5 de junio, las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes indígenas registraron ante el órgano electoral a sus representantes ante las mesas directivas de casilla para dar mayor certeza a los resultados. Las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes indígenas tienen derecho a observar y vigilar la instalación, desarrollo de la votación y el cierre de las casillas, así como el escrutinio y cómputo de los votos y el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales electorales del IEPCO. Las elecciones son ciudadanas y quienes cuentan los votos son tus vecinas y vecinos. Los resultados serán confiables y transparentes. Participa y cuida tu elección. Hazlo por tu democracia.